Todo bien, todo bien por el secreto de su pantalla, tan pero tan hermosa, bueno Hoy como he sacado aquí, te voy a hacer un tip, solo un tip para maquillarse los ojos y los labios, es bueno Y para que el labial rojo este, sea mate, sea mate, bueno, vamos a empezar Con, o sea, el rojo, vamos a agarrar el rojo Vamos a agarrar el rojo Perdón que la haga rápido Es que se me está acabando toda la memoria de la cámara Ay, ven Bueno, perdón, si no ven Pero le tienen que quedar no tan rojo, pero le tienen que quedar muy, no tan rojo Como dije, tienen que quedar rojo Ven ahí un poco como le, como me quedo a mi Vamos a ver Vamos a ver Yo le voy a dar una capita más, así, si no ve un poco más Bueno, bueno, así le tienen que quedar en... Pene Bueno, bueno, bueno Acá estoy otra vez Bueno Bueno, vamos a agarrar el labial El labial vamos a poner Ahí adelante Este es rojo pero se ve naranja Pero en realidad es rojo Acá dice Acá dice rojo Bueno, no lo van a ver Bueno Ven Ven que tienen que tiene un poco de volumen Ahora van a ver cómo me la convierto en mate Voy a agarrar una salpilleta Recuerden cómo era antes y ahora cómo va a ser No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No lo vamos a sacar Ven Ven Vean, ven Yo me saqué todo esto Todo esto de volumen que me saquen un poco de balón, ahora vamos a sacar un poco de cosa, recuerden como era antes, o sea, ahí les voy a poner como era antes, así quedaba, en moto, y, ¿cuál es este? bien, esto se parece a esta, no, así que lo compartí en mate, así que prueben esto en sus casas y hagan este maquillaje, y bueno, les mando un beso, no olviden de compartirlo, suscribirse conmigo y darle like, y bueno, hasta el próximo video, bye!